Sus amigas aseguran que ella había vivido demasiado y se habría ahogado. Fueron sus amigas quienes avisaron al verla sin vida. Sara había tomado mucho y estaba ebria. La dejaron... ...y al volver la encontraron sin vida. Está ebria y nosotros la quisimos ayudar. Porque la otra vez cuando llegamos a su casa, su papá le pegó a un amigo y por eso no pudimos ir. ¿Cómo fue que murió tu amiga? Entonces, ¿qué es lo que lo hubo? ¿No dice que se ha afixiado? Se ha afixiado. ¿Pero quién le afixió? Solido. Amelie, de 17 años, y Erika Martínez Monjoy, de 18, se encontraron con su amiga quien les contó... ...que estaba decepcionada de su enamorado y también de sus padres. Por eso había bebido varias copas de ron en este parque de los olivos. Ron puro me he tomado. Así es la vida, la vida se ha hecho para sí. Y se ha sentado en su lado y ya empezó ya. Dice tenía problemas. ¿Con su enamorado? Con su enamorado, dice que había terminado. La vez pasada ya me dijo mi hija, mamá, mi amiga terminó con su enamorada y está deprimida. Las tres jovencitas se hospedaron en la habitación 404 del Hostal Géminis. Sin embargo, no habrían llegado solas. Creo que vinieron dos muchachos, creo, trayéndola a la chica ya, este... Ella estaba muy ebria, ¿no? Ebria. Ayudaron, pero los jóvenes no se quedaron acá. El primer diagnóstico asegura que se ahogó con su vómito. Ayer la recogieron y la llevaron a hospedarse. Y parece que la chica estaba bebiendo y parece que se ha... Los bomberos dijeron que se había este... Con su propio vómito se había asfixiado. Para la policía aún nada está claro en este caso. Son varias las versiones y las hipótesis. Por ahora las amigas de Sara han quedado detenidas porque sus testimonios serán determinantes a la hora de esclarecer esta muerte.